¡Hey muy buenas a todos aquí! Soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, pero bueno, esto que es, vaya noticias tenemos por aquí al día de hoy Hoy, evidentemente, no vamos a jugar al Dokkan, sino que es un vídeo de información y creo que es bastante buen vídeo de información Porque tenemos dos noticias muy, muy importantes En primer lugar, cuando iniciéis el juego, ¿vale? Porque esto yo, o sea, primero lo he visto en el juego y he dicho ¡Hostia! ¿Esto que hay que hacer vídeo? Porque esto es muy, muy interesante Y me he venido a mirar un poco Reddit, he venido a mirar un poquito de ZSpace A preparar un poco el vídeo para vosotros, ¿no? Para que veáis todo lo que viene y tal, como siempre Entonces, efectivamente, Incomic Dragon Ball Super Movie Announcement Celebration Esto, básicamente, a lo que se refiere es, por lo visto, van a hacer un evento de Extreme Z Awakened del nuevo Broly de la película Esto que implica que seguramente va a ser una carta free to play como Gohan Keith, ¿vale? Y se va a poder hacer un Extreme Z Awakened para subirlo a Super Saiyan Legendario o a Super Saiyan sin más, ¿no? En ese caso, está muy guay porque parece ser una especie de promoción de cara a la película, como estáis viendo La película es en diciembre, pero al haber anunciado esto, se ha anunciado a la vez en la japonesa y en la global, ¿vale? Este vídeo es de la japonesa y global, esta noticia, las dos a la vez Si lo han anunciado ya, tiene pinta de que el lunes o martes podría estar activo Creo que no viene fecha, ¿vale? Lo he mirado por encima y no lo he visto Pero debería salir la semana que viene a principios Y tiene pinta de ser eso, ¿vale? Un evento Extreme Z Awakened Eso implica que nos darán una carta free to play seguramente, no de Summon, gratis Y la podremos subir al igual que Gohan al 100% Con su evento Extreme Z Awakened Veremos exactamente qué hace falta para pasar ese evento Porque no lo hemos tenido en la japonesa tampoco O sea, a la vez que en la global Con lo cual, ¿qué opináis al respecto? De que ya vaya a salir un nuevo Broly Que cuando salga la película supongo que pondrán su banner Con una carta muy poderosa y tal Esta carta supongo que va a ser bastante decente Para ser free to play buena Pero no se va a poder comparar a la que va a salir en un futuro Que será la tocha, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Me parece una idea muy muy buena Para combinar con el evento que tenemos por aquí abajo Que también lo vamos a tratar en este vídeo del día de hoy Entonces, opinión de lo de Broly, chavales ¿Qué opináis al respecto? A mí la verdad es que me parece muy bien Veremos exactamente cómo es Pero que metan un evento Que metan la carta en principio por lo que se va a entender gratis Tiene muy buena pinta Así que veremos exactamente lo que pasa Porque a lo mejor se les ocurre meter un banner con Broly Cosa que yo no haría porque todavía no ha sido la película Con lo cual no hemos visto su transformación al máximo de poder Veremos qué pasa, ¿no? Y por aquí tenemos el nuevo evento Dokkan Estábamos diciendo en los antiguores vídeos y directos Que o venía Turles o venía Vegetta Y tal y como estaba yendo la global respecto a la japonesa Lo más probable era Vegetta Pero no Primero va a salir Turles Y algunos diréis Bueno, Turles tampoco es que sea tan bueno, ¿no? No, es bastante, bastante bueno Lo vamos a ver ahora a continuación Eh... Bien Susumon, evidentemente, con su nuevo evento Dokkan para subirle Y aparte de él Tenemos que las medallas también nos sirven para subir Otros personajes que son antiguos Y que se convierten en unos personajes bastante, bastante buenos Entonces, si os parece, ya después habrá hablado de lo de Broly Y de la noticia de que viene el evento Nos centramos en el evento Y de los próximos banners que van a venir en la versión global, ¿vale? Comparando con la japonesa Bien En primer lugar, el evento te dropea esta medalla Esta medalla sirve para subir a estos tres personajes Este sería el Turles de Summon nuevo Este sería el Turles que se convierte en mono, si no me equivoco Pero que sufre un Dokkan y se convierte en el mejor compañero del otro Turles Y es, aparte, buenísimo Yo, de hecho, creo que lo puedo poner al 100% Porque tengo un montón de dupes de este señor Y por aquí tenemos también al Goku de la película, ¿vale? El que hace la Genki-Dama con una mano Y este sería el evento, ¿vale? La japonesa que va a salir igual en la global El evento es este No me quiero detener mucho con el evento Pero que sepáis que, evidentemente, el boss final es Turles transformado Ahora veremos exactamente a qué me refiero también con la carta Porque la carta se transforma Pero bueno, como veis, tiene diferentes fases Esta es la dificultad Z-Hard y esta es la super La que te dropea 7 medallas Esta es de 3 a 6 medallas Y bueno, aquí están los personajes de la categoría Giant Form Que, como veis, desactiva la reducción de daño Y la recuperación de salud de Turles Ya que Turles se regenera Cualquier personaje de esta categoría le hace más daño Y aparte de eso, evita que se cure, ¿vale? Digamos, Turles Así que es buena idea llevar un equipo de monos O, bueno, con un equipo de potas Lo podéis pasar de sobra o uno de fusiones, yo creo Así que no hay mucha cosa, ¿no? Pero igualmente lo pasaremos en el canal Aquí te ponen las cartas Como veis, todas necesitan 35 Excepto, evidentemente, la del Dokkan Que requiere 77 para hacer el Dokkan Awakened Ahora las vamos a ver Y en total, si quieres, te lo ponen aquí calculado En total, si quieres subir todas Pues te hacen falta 147 medallas Así que yo de momento, como no creo que tire, ¿vale? Sinceramente no creo que tire Vamos a ver el banner y todo eso Luego vemos el banner en la versión japonesa, ¿no? Pero vamos a ir con las cartas Esta es la que te toca en el Summon Y la que está... Bueno, la que te toca en el Summon es la anterior Esta es la que tiene el Dokkan ya hecho Líder de la categoría de Movi Bosses Tenemos 3 de Ki, ataque, vida y defensa 150% Si es de tipo extreme Cualquier tipo extreme Da igual cual sea 3 de Ki, ataque, vida y defensa 50% Está bastante, bastante guay esta carta Además de eso Causa daño inmenso Con media probabilidad de stunar al enemigo Media probabilidad No sé si lo pondrá por aquí abajo Pero parece que no Suele ser un 30% o algo así Pero los Turles normalmente suelen tener Un 50% de stun Igual abajo, abajo del todo lo pone Pero luego lo vemos Su habilidad pasiva 3 de Ki y ataque 40% para todos los aliados Cosa que está muy bien como support Aparte de eso Los enemigos super tienen un 15% Menos de ataque Con lo cual para el Super Battle Royale O para eventos tipo super bien Es super bien Y cuando las condiciones se dan Te comes la fruta del árbol, ¿vale? Y en este caso La fruta lo que hace es transformarte, ¿vale? Power Up Pues como por ejemplo En una fusión o Potara La condición como estáis viendo es 25% de comerte la fruta Cuando tu vida está por debajo del 80% Que suele ser de vez en cuando A partir de 3 turnos Así que es bastante probable Que te transformes en diferentes ocasiones Además de eso Aquí te indican que este Turles Puede ser linkeado En caso de que tengas Un Turles sin transformar Y el otro transformado Porque son diferentes Este es cuando se come la fruta Que se vuelve un poco más grande y tal, ¿no? Y también te dice Que se puede farmear super ataque Con el Turles Que es free to play De su evento anterior El evento historia Y bueno, pues el transformado Tiene exactamente lo mismo Simplemente que causa daño inmenso Con alta probabilidad de stunear Alta supongo que, como os digo Aquí no lo pone Pero supongo que alta Se referirá a un 50% Es decir, mitad y mitad Recupera 15% de HP Al inicio del turno Es decir, como Black LR Cosa que está muy bien Porque te cura bastante Ataque y defensa 130% Con lo cual pasa de ser un support A ser una carta totalmente agresiva Y todos los enemigos super Tienen una defensa del menos del 80% Cosa que está, vamos Es la polla Transformado este señor Pega bastante fuerte Así que, bueno Y enlaces, pues En el equipo que tiene Depende con quien lo juntes Como por ejemplo Con Boyack LR Con el otro Turles Pues funciona bastante bien Está dentro de la categoría De guerreros de baja clase Luego tendríamos Moivoses Y Pure Science Estas son las categorías Que tiene este señor Ya que aquí En gigante No está No lo han metido En la clase de gigante Me parece extraño Pero bueno Supongo que No sé Alguna razón tendrán Evidentemente Pero bueno Ahora viene Los Dokkan De las otras cartas Esta es la carta Que tenemos Como os digo En la versión global Que bueno Pues no es muy demasiado buena Pero Con las medallas Obtenemos una pedazo de carta Probabilidad Media de estirar enemigo Con daño supremo Ataque Más 3 de ki O sea 90% de ataque Cuando su ki Es más 9 o más Que es prácticamente siempre Rara probabilidad De convertirse en mono Hasta 2 veces No está mal Te puedes convertir en mono Hasta 2 veces incluso Además este sí que está Dentro de gigantes ¿Vale? Por el tema de que es un mono Y los enlaces que tiene Son si no me equivoco Exactamente los mismos Que el otro turles Con lo cual Se compenetran súper bien Son los mejores compañeros Ya que tienen diferente nombre Porque este es mono Y van muy bien juntos ¿Vale? Son cartas muy poderosas Que van a pegar muy fuerte Las dos Aunque sobre todo La otra transformada Evidentemente Y bueno Pues simplemente Que te transformas en mono De vez en cuando No hay ninguna condición Tiene una probabilidad De convertirse en mono 15% concretamente Que te la pone aquí abajo Y pasando con el otro Con el Goku ¿Vale? De la Genki Dama Que es este Si le metemos el Dokkan Como estáis viendo Su habilidad de líder Puede llegar a ser útil Para alguna estrategia extraña En el Super Battle Royale Ya que baja mucho El ataque y la defensa De los tipos Int Pero sobre todo Está bien porque es Nuker ¿Vale? Nuker y buen tanque Por cada esfera de ki Obtenida 10% de ataque Y 20% de defensa Con lo cual Con mínimo que cojas 5 esferas Tienes un 100% Defensa extra Con 620 Así que es una carta Que está bastante interesante Que puede funcionar muy bien En algunos equipos Y que a las veces que tiene Pues te puede pegar Con algún otro Goku O lo que sea No está nada mal La verdad A mi es una carta Que me parece bastante buena No es de lo mejor del mundo Además de que es farmable Evidentemente Así que bueno Pues es una carta Que puede funcionar Así que si queréis ver La categoría de movibosses Es una categoría muy poderosa Bastante interesante Porque evidentemente El líder es Turles Pero podemos meter Al nuevo Bills LR Que ahora hablaremos Del que sale en el futuro Boyack LR Broly LR Todos los personajes Que sean enemigos De películas Tenemos al Cooler LR También tenemos incluido A Tapion Que es tipo super A todos los Bills que haya Aunque son tipo super De Xtreme tenemos Pues eso A todos los Cooler Turles Boyack Freezer Porque estaba dentro De la película Antes de salir La serie de Dragon Ball Super Bio Broly Todos los Broly's también ¿Vale? Incluido el Broly este No tiene por ser el LR El que tengo yo Está bastante bien También tenemos aquí En la Mequiano este Que era Slug ¿No? Creo que se llamaba Tenéis un montón de cartas Para meter Es una categoría Que es algo más justa Que otras Por cierto También tenemos por aquí Este no es el Freezer Ángel ¿Vale? Sino que es el Freezer Inc Que es un poquito malillo Por si no Por si os habéis alarmado En plan Hola Que chetado ¿No? La categoría Está chetada Porque te puedes poner Broly LR Bills LR Si lo tienes Con otro Bills por ejemplo Te puedes poner al Boyack LR Te puedes poner al Turles Con su compañero ideal Que es el otro Turles Que está aquí ¿Vale? Que creo que era este No sé Es una categoría Muy muy buena Lo que pasa Que tienes que tener Las cartas justas Puedes meter también a Tapion Yo sinceramente No voy a tirar Bueno En definitiva El banner es este ¿Vale? Vamos a ir con el banner El banner te ofrece Bastantes buenas cartas Te viene Tapion Te viene el Turles nuevo Te viene Yanemba STR Que es bastante buena Aunque ya tenéis bastantes De ellos a Yanemba Tenéis a Cooler Que yo ya lo tengo Pero bueno Estaría bien tener un duplicado o dos Luego tenemos también por aquí A Golden Freezer Que también es muy buena carta Como sabéis El Broly viejo El Bills viejo Que esto seguramente A lo mejor en un futuro Tienen String Z Awakened Y luego ya SRs ¿No? Y aquí pues como sabéis No hay LRs ¿Vale? No hay LRs Son los típicos SRs Que te pueden tocar En cualquier Dokkan Festival ¿Tirarás a este banner? Como os he dicho Seguramente no ¿Vale? Quiero esperarme A por LRs O a por Vegetta Ya que Pasando un poquito Como estáis viendo por aquí A lo que sería La situación actual De la global Actualmente en la global Estamos aquí ¿Vale? Banner de Majin, Vegetta, LR Pero Como veis Luego en la japonesa Vino el de Jiren Con Goku Ultra Insti Que lo tuvimos hace muchísimo Yo por eso pensé Que iba a venir el de Vegetta ahora Pero no El que viene es este de Turles Junto con el String Z Awakened De Freezer Que vendrá dentro de poco Que está por aquí Como estáis viendo Justo antes vino el de Goku Que nosotros ya lo tuvimos Pero este es como Vamos a decir su vuelta Para que la gente lo pueda farmear Antes del de String Z Awakened Tuvieron torneo ¿Vale? Como estáis viendo Por si lo estáis preguntando Y también junto con el banner De Turles Que lo podemos mirar también si queréis Que lo voy a dejar por aquí preparado Tenemos este banner De categoría de Movi Bosses Para que completeis un poco Vuestra categoría En caso de que os toque Típico de 30 piedras Con descuentos Y que están todos los LR del juego Con probabilidad baja Pero están Así que algo puede tocarte ¿No? Y por qué no quiero tirar mucho ¿Vale? Sobre todo al banner este Porque Aquí es un festival Si no me equivoco Donde apareció por primera vez Bills LR Creo que fue aquí Donde apareció Donde metieron a Vegetta y Bills Que eran exclusivos de la Global Y aquí salió Si no me equivoco El Bills LR Luego El banner del Vegetta Blue Evolution Que este para mi Es un banner muy importante Porque te viene el Gohan Te viene Jiren Te viene Vegetta Te viene Topo y Dispo Que son muy buenos compañeros de Jiren Es un banner bastante bueno Sinceramente Y además Este si no me equivoco La japonesa vino con algún descuento Creo ¿Vale? No lo recuerdo 100% bien O fue Creo que aquí fue Por primera vez Cuando metieron lo de SR Garantizado por cada Multi O algo así Creo ¿Vale? Pero bueno Que este banner a mi la japonesa Me dio muchas cosas Y tengo bastantes piedras ahorradas Para él Y aparte de eso Después ¿Vale? De esto Vino el Bardock LR El nuevo Bardock ¿Vale? Que sinceramente es muy interesante Porque aquí están todos los LR Que han ido saliendo O sea un montonazo También metieron a Slug Y aparte de eso Pues Bardock LR es bastante bueno Así que es una buena oportunidad Para hacer ese especial que os dije Ya sea aquí O aquí ¿Vale? Seguramente lo haga aquí No se abre 100% ¿Vale? Porque igual me espero a que salga Vegetta Y luego me espero a Bardock Pero es que claro Luego miras Y te viene después de eso Este pedazo de banner Que de los que vienen para mi Es el mejor El más completo Si os faltan cartas Porque tenemos A Gohan del futuro Líder de la categoría del futuro Con Vegito Blue Tech ¿Vale? Que este como sabéis es buenísimo El mejor pegador del juego No LR Y por aquí tendríamos también A Bardock Super Saiyan 3 Líder de la categoría de Super Saiyan 3 Aparte de que está Trunks por el fondo Y buenas cartas en general Así que bueno Pues en definitiva ¿Veis por qué os digo Que no sugiero A pesar de que tengáis un buen equipo Que si queréis podéis hacerlo evidentemente Yo personalmente ¿Por qué no voy a tirar a este Summon? Porque es que tenemos El tema de aquí LRs Aquí también tenemos LRs Aquí tenemos lo de Vegetta Aquí tenemos lo de Gohan Que viene con un montón de personajes Super chetados Así que no sé Yo os lo dejo ahí ¿Vale? Si queréis repasar un poco El banner este Que como os digo Aquí están todos los LR ¿Vale? Todos, todos, todos En principio Los podéis ver por aquí ¿Vale? Por aquí van saliendo y tal Lo típico están un poco mezclados Pero bueno Y bueno En este banner Como os he dicho No es demasiado interesante tirar Porque las cartas que hay No son demasiado buenas El jugoso evidentemente De este Turles Que es el compañero ideal Como os he dicho del otro Pero yo personalmente No tiraría Hombre igual un 30 piedrecillas En la primera Una tiradilla A lo mejor sale algo Bueno Te lo puedes pensar ¿No? Está bien Pero no tienes demasiadas piedras aquí Porque no Lo único para buscar LRs Pero para buscar LRs Os sugiero que tenéis A otro banner diferente Así que bueno El banner de Vegetta ¿Vale? Como os he dicho Que es el que yo seguramente Voy a guardar unas piedras para tirar Es que es bastante bueno Porque tenemos Vegetta Jiren Dispo Hombre Tenemos a Ribrian Que no está mal para Pepe y Gals Pero no es de más importante A nuestro MVP número 17 Que dentro de poco Será sustituido por el Fi Pero bueno Que igualmente tiene Dokkan Y es bastante bueno Le meten el Dokkan Tenemos a Gohan Tenemos a Toppo Entonces es un banner bastante guay Sinceramente Así que nada gente Pues por aquí lo vamos a ir dejando Con la noticia de Broly Y la noticia de Turles Que os ha parecido el vídeo de hoy Si os ha gustado Deja vuestro me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós ¡Suscríbete!